Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Se realizó la última reunión organizativa ante la afluencia de turistas en Semana Santa. Bueno, con muchas expectativas, obviamente. Preparándonos, es cierto, para recibir a muchísimos turistas que han elegido Cataratas del Iguazú. Y bueno, como años anteriores, es cierto, ya sabemos que hay un día pico, que es el viernes. Para eso hemos habilitado el parque, digamos, en una organización que emana de la Intendencia de Parques Nacionales. Habilitar el parque media hora antes, porque no nos olvidemos que esta Semana Santa cae ya muy adentro del otoño. Y entonces los días se están acortando y prácticamente a las 6, media de la tarde ya está oscuro. Eso no permite que los turistas puedan seguir recorriendo el parque. ¿Cuánta gente espera para esta Semana Santa? Bueno, nosotros creemos que de jueves a domingo 30.000 personas van a visitar el parque. ¿Cuál es el día de mayor visita? Es el viernes, como históricamente creemos que va a haber 11.000, 11.500 personas. Más información en nuestro noticiero ITV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!